Doñita y Oti Que es la única que le sigue A ver Paco, que te parece como va Doñita Madre, yo no se Aquí es donde pasamos el día Ahí tenemos Su sitio favorito Ven Ven Doñita, ven Que te vea como andas Que difícil es Ven, corre No se si te podrá ver Doñita y ven Ven cariño Hola Venga, vete tú a jugar con ellos Mira, la pelota, dama ¿Dónde está la pelota? Toma, mira Corre Vete con ellos A ver si sienta Dile Quieta ¿Verdad? Dile que ya Dame la pata Dame la patita A ver si me la da Ay, ahora no me la da Venga Muy bien, así, así corre Venga Quieta, quieta Quieta Muy bien, así, quieta Dame la pata Así, eso Que yo lo que quiero es que andes Para que te vea tu dueño Dama, cállate Dama, dama Dama No Dama Shhh Ya son casi Bueno, pues estas dos son íntimas amigas Estas, Oti Oti En mi caso Oti Ven Así no puedo ver de fondo Ahí Hola Mulan Muñeca, ven Ven, corre Ven Ven Corre, sube Ven Muy bien Oti, ven Oti Despacio Despacio, despacio Despacito Despacito A ver, que te vaya viendo Ven Pero no te sientes que quiero que veas tus cuartos traseros Adiós Ven Corre, ven Que no te sientes Doñita, ven 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 Doñi, ven Ven, corre, ven Toma, ven Dile hola Y es que ya para recibir cariño Sabe que se tiene que sentar, ¿verdad? Sí Y es que me dice Almudena que me quede quieta Y yo me siento ¿Verdad? Y yo me siento Uy, que te como Madre ¿Verdad? Oti No vais a jugar ahora Oti ¿Verdad? I